Purchase your tracks today Es independiente, ella no es mala Su naturaleza, que sea muy despiadada Soy la de estas altas, de capacidad Cuando ella supera, me domina todo Y casi nada me responde Tal vez dime dónde, dime dónde Es que mi mente tú lo pones en orden Y estoy lidiando con este desorden Qué capacidad, cuando tú estás Mami tú me pones under Es que mi mente tú lo pones en orden Y estoy lidiando con este desorden Qué capacidad, cuando tú estás Mami tú me pones under Qué capacidad que tienes, cuando tú me pones under Cuando estoy contigo, llego a otras dimensiones Yo salgo a la calle, tú eres la nena del bloque Te pones caliente, cuando prendo los planes Y si domina todo, domina todas mis canciones Chapo de las olas de todas mis emociones Esa es su táctica, es muy maniática Ese elemento la pone tan atractiva Muy despacio la toco Ella se quita todo Soy adicto cuando la cojo En la cama compro sus santos Muy despacio la toco Ella se quita todo Es que mi mente tú lo pones en orden Estoy lidiando con este desorden Qué capacidad, cuando tú estás Mami tú me pones under Es que mi mente tú lo pones en orden Estoy lidiando con este desorden Qué capacidad, cuando tú estás Mami tú me pones under Es que mi mente tú lo pones en orden Estoy lidiando con este desorden Qué capacidad, cuando tú estás Mami tú me pones under Purchase your tracks today